En agosto, Juvalencia TV no haces esa actividad. Bienvenidos, comenzamos. Y aunque para muchos este mes es sinónimo de vacaciones, para Juvalencia significa contaros todo lo que ocurre en la ciudad. Abrimos pues el sumario. Agosto sigue lleno de fiesta, como pudimos comprobar en el concierto que Malú ofreció este lunes en Gandía, el último de su gira actual. También celebramos a la Virgen de la Asunción en la capital del Turia, con procesión por las calles del centro. Y veremos cómo el Biopark se ha llenado de color gracias a un camaleón muy particular. Siga con nosotros. El festival Escena Gandía cerró sus puertas con el concierto de Malú. La coach de la voz levantó al público con nuevas canciones y temas de siempre. El tour Caos de Malú cerraba este lunes su intensa gira en Gandía, con un concierto que dejó grandes sentimientos y una pista del nuevo trabajo de la cantante, que pronto verá la luz. La madrileña derrochó voz y simpatía en un concierto de casi dos horas de duración, en el que Malú nos ofreció sus nuevos temas y también éxitos de siempre como Aprendiz, Enamorada o No Voy a Cambiar. Ante un público entregado, Malú estuvo solemne y perfecta en directo, solo acompañada de su banda y de una corista. No necesita más esta gran voz española que conquistó a todo su público de Gandía y que esperamos vuelva a subirse a los escenarios muy pronto. El día de la Asunción es una fecha señalada en la Catedral de Valencia porque celebra la fiesta de su titular. Por eso volvió a salir a las calles la procesión de la adornición de la Virgen que se remonta al siglo XIV. El 15 de agosto es tradición en Valencia gracias al Grupo de Mecha que participa activamente en la procesión de Nuestra Señora de la Asunción como portadores de la imagen yacente de la Virgen en el misterio de su ascensión a los cielos tras su muerte y que se celebra en la capital del Turia ya de buena mañana con la entrada de esta imagen a la Catedral de la ciudad donde queda expuesta todo el día. Por la tarde llega el momento de la procesión, una de las más antiguas de Valencia que se remonta al siglo XIV y de la que se tiene constancia desde el año 1352. El Grupo de Mecha participa desde hace ocho años en ella cuando la recuperaron e iniciaron su difusión. Este grupo representa a los doce apóstoles que portan el cuerpo de la Virgen en el misterio de su ascensión a los cielos. Cada año la procesión congrega a más vecinos de la ciudad y llama la atención de los turistas que nos visitan. En ella se procesiona una talla de la Virgen datada alrededor del siglo XVIII que se guarda durante todo el año en la capilla de la calle del Milagro y a donde regresa tras la procesión. La actividad cultural y de ocio no para ni en agosto así que vamos a conocer lo que nos ofrece la ciudad en nuestra agenda. Un mosaico de miradas hasta el 10 de septiembre, exposición fotográfica en el Museo de la Semana Santa Marinera. Las noches del Oceanographic, espectáculo nocturno con delfines en la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta el 31 de agosto. Exposición de Playmobil en el Centro Comercial Nuevo Centro hasta el 16 de septiembre. Filmoteca de Estiu hasta el 27 de agosto en los Jardines del Palau de la Música. Exposición de esculturas de Manolo Valdés en el Lago del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe hasta el 10 de diciembre. Monólogo de Raúl Antón el sábado 19 de agosto en el Casino Cirza Valencia. Concierto de Miguel Bosé en la Plaza de Toros de Valencia el próximo 6 de septiembre. La Tomatina el 30 de agosto en la localidad valenciana de Buñol. Visitas guiadas al Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia con horario especial y durante todo el mes de agosto. El arte se conjuga con la naturaleza y entra en Bioparque Valencia. El parque es tener una nueva zona con un mural donde unos camaleones nos reivindican la conservación del entorno. Dieciocho metros de ancho tiene este gran muro del camaleón, la nueva propuesta del bioparque que alberga hasta seis cerrarios desde hace unos días. Se trata de una obra artística con la que el Parque Valenciano pretende reivindicar la preservación del planeta y su biodiversidad ante el cambio climático y las actividades humanas. Y es que las zonas de mayor peligro de la naturaleza son precisamente las que albergan urodelos y anfibios, los habitantes que ahora viven alrededor de este muro, en la cueva de Quitum. El mural está pintado a pincel con acrílico sobre metal y tiene hasta tres metros y medio de alto, obra del equipo de Rainforest Arte. El camaleón del mural está escondido, pero los más aventajados podrán verlo. ¿Serás uno de ellos? El arte nos lleva al final del programa y como siempre os recordamos cómo podéis seguirnos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube donde podréis ver nuestros programas semanales y otros reportajes y darle un buen me gusta a nuestros vídeos para poder seguir creciendo. Ya sabéis que en la página web de nuestra revista youvalencia.com encontráis todas las noticias de televisión, moda, ocio y estas otras ediciones de Valencia. Y si queréis estar en contacto de una forma más directa, solo tenéis que entrar en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Seguimos disfrutando del verano y lo haremos en el próximo programa. Nos vemos. ¡Hasta luego!